Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el espectro que nos escucha en Radio Voz Andina Internacional y en este programa que va dirigido al Ecuador Profundo, Forgot al Aire. Soy Edison Mafla y el día de hoy tenemos una importante tertulia con Diego Almeida sobre los temas de vinculación con la colectividad y esta función sustantiva tan importante de la academia en relación con los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias, estamos entonces ya abriendo la plataforma para darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy. Por favor me confirmas, Diego, nos escuchas fuerte y claro. Sí, buenos días, sí te escucho estimado Edison. Qué gusto escucharte, permíteme antes presentarte a la audiencia. Diego Almeida es un profesional altamente calificado con una sólida formación académica y una amplia experiencia en el campo de la administración y la educación. Posee un título de ingeniería en administración de empresas, cuenta con un diplomado en currículo por competencias, egresado de la maestría de educación, master of business, administration, como conocemos el MBA, y una maestría en administración pública, actualmente es director de vinculación en la Politécnica Estatal del Carchi. Estimado Diego, gracias por aceptar la invitación de Forgada al Aire, esperemos que te sientas bien en esta tertulia, más que entrevista, y queremos empezar dándote la bienvenida, pero también preguntándote de inicio, bueno, desde el ejercicio de la vinculación con la colectividad, que además ahora estás tú a cargo de una unidad en una universidad muy importante del país, pero esta función sustantiva, ¿cómo se ha ido desarrollando en los últimos años? ¿Cuál es la potencialidad que hoy por hoy tiene pensar en una academia que tiene un fuerte componente de vinculación con la colectividad? Y con esa pregunta, te damos la bienvenida y empezamos esta tertulia. Perfecto, muy buenos días, mi estimado Edison y Radio Escuchas, un gusto poder estar presente en este medio de comunicación sumamente importante, en ese sentido, pues, la vinculación, como tú manifestabas, es un elemento trascendente en las instituciones de educación superior, ¿no? Es una función sustantiva, de acuerdo a lo que estipula la normativa, tanto la LOES como el reglamento de régimen académico, en sí, hace referencia a la planificación, ejecución, difusión, de todas las actividades que vienen desarrollando las instituciones de educación superior. Yo considero que es un salto trascendental en el tema de la vinculación y cómo nosotros, las instituciones, podemos aportar hacia la colectividad, solucionando necesidades específicas que estas tengan, ¿no? En nuestro caso, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, y también, en nombre del señor rector, doctor Jorge Mina, agradecemos también esta entrevista y la oportunidad para poderles dar a conocer algunos elementos de lo que hace la Politécnica del Carchi, en lo que refiere a vinculación con la colectividad. Gracias, Diego, y estábamos revisando un poco de información previamente a esta tertulia. Nuestros gobiernos locales, en sus distintos momentos, tanto en las previas, cuando están en las autoridades o los candidatos, valga la aclaración, en sus épocas electorales, y luego, en los procesos de inicio de formación de un gobierno local, siempre está presente, o casi siempre está presente en el discurso de la autoridad local, esta, este símil, esta iniciativa de trabajar con la academia, de mirarla como una protagonista también de la construcción del desarrollo de un territorio. ¿Cómo ha sido la relación de los gobiernos autónomos descentralizados hoy por hoy en la provincia del Carchi, y específicamente con la Escuela Superior Politécnica Estatal del Carchi? Bueno, pues, te comento que nuestro, bueno, en primer lugar, nuestra universidad es nueva relativamente, para que conozcan, tiene 18 años, recientemente acabamos de cumplir la mayoría de edad, y la relación con los gobiernos autónomos descentralizados en la provincia del Carchi ha sido muy efectiva. Nosotros trabajamos a nivel provincial, cantonal, y sobre todo a nivel parroquial. Es importante manifestar en este tipo de situaciones en referencia a vinculación. Nosotros en el 2015 iniciamos con un proceso de la actualización de los planes de ordenamiento territorial, y brindando esa asesoría, acompañamiento a los presidentes de los GATS parroquiales, ¿no? Porque, como ustedes conocen, ellos tienen un presupuesto muy limitado, y también no cuentan con los recursos humanos necesarios para el desarrollo de estas actividades. De igual manera, nosotros nos vinculamos a través de lo que es un elemento fundamental dentro de la vinculación, en lo que hace referencia a las prácticas pre-profesionales. Desde ahí nosotros potenciamos la formación de nuestros estudiantes, porque, déjame manifestar que nosotros tenemos carreras enfocadas justamente en lo que es la administración pública en tercer nivel, y a su vez, en cuarto nivel, maestrías direccionadas a lo que es la administración pública y el desarrollo local. Entonces, esto hace que exista una dinámica, una proactividad entre los gobiernos autónomos descentralizados, y nosotros como institución académica. Lo que puedo manifestar es que el vínculo directo que hay con las autoridades, con el objetivo de satisfacer y cubrir las necesidades de la población, porque para eso estamos como comunidad académica, ¿no? Gracias, Diego. Este programa se transmite tanto vía en nuestros canales de Radio Voz Andina Internacional, en nuestra página web, pero también a través de la página YouTube. No sé si es que nos ayudas también con la imagen, no sé si es que es posible que el video también compartirlo. Me están indicando de cabina. Te agradecemos bastante. No sé si ahí me pueden mirar. Eso, perfecto. Ahí estamos. Ok. Y si ya tenemos esa relación en donde los gobiernos locales, está prevista este contingente que lo ven en la academia, la academia en sí mismo, a través de sus programas de posgrado, de su ejercicio de la investigación y, por supuesto, desde la línea de vinculación, ¿qué ha previsto en esta lógica de acercarse más a los territorios a través de un gobierno autónomo descentralizado, sea este provincial, cantonal o parroquial? Bueno, nosotros a través de la academia lo que buscamos es esa articulación, ¿no? De acuerdo a lo que establece la normativa del COTAD y la institución, en este caso la universidad, dar ese acompañamiento a nivel de docentes como también de estudiantes. Como te manifestaba anteriormente, nosotros trabajamos en el tema de los PDOTs, pero también de igual manera trabajamos en temas no únicamente enfocados en esto, sino en situaciones ambientales y las necesidades específicas de la población. La universidad va articulándose desde los proyectos de investigación que luego se transforman en proyectos de vinculación con la sociedad. De hecho, nosotros estamos trabajando con alrededor de ocho gobiernos parroquiales rurales en el tema de el diseño de la planificación estratégica también de estos de estos de estos gobiernos autónomos descentralizados. Y otro tema es los corredores turísticos para que vayan potenciando y den dinamia a las diferentes ruralidades y sectores que tenemos en nuestra provincia. Entonces, la academia como tal está enfocada en esto y también la carrera específica que es administración pública generando capacitaciones a los presidentes y vocales de las juntas parroquiales, que esto es uno de los elementos también fundamentales que tienen estas en este caso los GAT parroquiales sobre todo. Cuando me refiero al GAT cantonal y al GAT provincial, nosotros también nos vamos articulando en los diferentes en las diferentes líneas de acción que tiene la academia en respecto a lo que es la administración pública y el y la gobernabilidad, gobernanza, que son ejes transversales dentro de lo que son los GAT. Vivimos una coyuntura especial en el Ecuador. Esto viene un arrastre desde la crisis sanitaria que vivimos, la pandemia. Hemos tenido hoy una crisis social afectada por la inseguridad, la la delincuencia, no es cierto, el narcotráfico. También hay una crisis económica que hoy por hoy se ven sobre todo afectados las familias ecuatorianas y en esa misma línea los gobiernos autónomos centralizados. Inclusive hace pocos días se vetó la ley de transferencia directa del presupuesto general del estado hacia los gobiernos locales. Eso creo que de alguna manera, no sé si coincides conmigo, Diego, invita a que los gobiernos locales empiecen a generar, autogestionar recursos que no son solamente los económicos, los financieros, sino también otros recursos de orden social. La academia ahí puede ser un pilar fundamental en este ciclo de la gestión pública que recurre este año. Seguramente muchos de los gobiernos locales, a pesar de todo, están terminando sus, como decías tú, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, estarán trabajando los planes de seguridad, quizás muchos de ellos estén trabajando proyectos específicos. ¿Cómo es el ánimo de los estudiantes al tratar de visualizar estos esfuerzos que también seguramente estarán haciendo sus gobiernos locales? ¿Se sentirán invitados a ser parte de estos proyectos, de estos programas públicos? ¿Cómo se trabaja el fortalecimiento de la política pública desde un espacio académico y seguramente sensibilizando al estudiante para que sea parte activa como estudiante y como ciudadano de su territorio? Nosotros lo que hacemos es a través de la dirección de vinculación, generar los proyectos de servicio comunitario que vayan enfocados a cubrir esta necesidad, como tú manifiestas el tema económico y sobre todo la asignación presupuestaria está limitada, en este caso a los GATS, lo que les conlleva a realizar alianzas estratégicas y es una de las alianzas estratégicas es justamente con la academia, porque nosotros dotamos del personal calificado y cualificado en referencia a lo que es desde la docencia y también a su vez desde los estudiantes. Los empoderamos a nuestros estudiantes para que puedan establecer estas líneas sobre la base de que debemos dar una solución en el territorio, en este caso en la provincia del Carche. Lo que hacemos es justamente articularnos con los diferentes niveles de gobierno y en este caso como institución de educación superior, brindar nuestro contingente, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cubrir esas necesidades que muchas veces no únicamente es por temas presupuestarios, sino también de índole factor humano y nosotros como academia estamos prestos y dispuestos para poderles colaborar, en este caso, a los gobiernos autónomos descentralizados. Y una situación adicional, cuando hablamos del tema de presupuesto, esto es uno de los elementos que nos conlleva a pensar sobre el tema de autogestión y en este caso también estamos articulados con organizaciones no gubernamentales para atender ciertas problemáticas. Por ejemplo, acá en Frontera nosotros tenemos el tema de los migrantes y también generamos proyectos que vayan en beneficio de esto, políticas públicas que están relacionadas al tema de lo que es la migración y en ese sentido nuestros estudiantes generan este tipo de actividades para poder mejorar la calidad de vida en nuestro territorio, ¿no? Porque como nosotros estamos en un territorio de frontera, las necesidades y también las problemáticas son muy fuertes en ese sentido. Una de las exigencias, porque también es responsabilidad de la universidad activar estas tres funciones sustantivas, tanto educación como investigación y vinculación, en materia ya de este trabajo organizado en territorio que tú nos comentas, Diego. ¿Cómo termina esto? ¿Sí o qué dificultades podría existir en articular estas iniciativas en el campo de la educación y la investigación? ¿O realmente se desenvuelven, se desarrollan conjuntamente, permiten la modificación de asignaturas, permiten la elaboración de documentos que están siendo publicados, indexados en revistas, demostrando cuál es esa realidad que tiene nuestro territorio? ¿Cómo lo estás viendo tú, esa posibilidad real de articular estas tres funciones? Bueno, nosotros articulamos estas funciones, como mencionaba anteriormente, desde la academia, la investigación, hemos desarrollado varios proyectos de investigación que luego se convierten en proyectos de vinculación, programas de reforestación, programas de en el tema de lo que son procesamiento de productos que tienen ciertas parroquias, ahí nosotros contribuimos en poderles dar toda la asesoría, también nosotros lo que lo que hacemos como función sustantiva es articular las líneas de vinculación hacia las carreras que nosotros disponemos como como institución de educación superior. Entonces, hemos desarrollado proyectos conjuntos, tripartitos, entre los GATS, la universidad y también las organizaciones no gubernamentales. De esta manera, nosotros podemos ir de alguna manera cubriendo esas necesidades que tiene nuestra población. Tal vez dificultades no, no, no se nos han presentado, porque nosotros lo que lo que hacemos es prestar esa nuestro contingente para que puedan resolverse las problemáticas y esto nos sirve también para poder mejorar los rediseños curriculares en función de las necesidades que tienen nuestra nuestra localidad y sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la carrera de administración pública y esta carrera debe estar anclada a estas necesidades que se van presentando en las en la actualidad, sobre todo en los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros también hemos desarrollado investigaciones, hemos publicado artículos científicos sobre estas temáticas referentes al tema del gobierno electrónico. Esto es otro elemento fundamental que dentro de lo que establece la normativa, los GATS y los diferentes niveles de gobierno deben tener ancladas estas plataformas tecnológicas y esto también ha hecho que la academia vaya involucrándose dentro de dentro de lo que es la investigación como tal. Hemos publicado varios, como te decía, varios papers, varios artículos científicos, libros sobre lo que es un tema específico en gobierno electrónico en los gobiernos, en los gobiernos parroquiales rurales sobre todo, porque la idea es también contribuir a estos niveles de gobierno donde las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. Muy interesante lo que hemos estado, lo que estamos escuchando. Recordemos que este programa Forgada al Aire es un repositorio radial de aquellos temas más importantes de coyuntura dirigidos para nuestro Ecuador profundo, gobiernos autónomos centralizados. Estamos teniendo una muy interesante tertulia con Diego Almeida, el actual director de vinculación de la colectividad de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. En esta parte de la tertulia de nuestro programa, quisiéramos ir ya mirando algunos datos, no sé si los tienes, ¿cuál es tu percepción de lo que el gobierno local determina justamente con estas experiencias en la rama ambiental, en la rama administrativa, en la rama turística, ha podido ir teniendo, digamos, que esta relación entre universidad y gobierno local también en las prácticas pre-profesionales de nuestros estudiantes, los estudiantes que se forman en la universidad tienen un espacio en los gobiernos autónomos descentralizados luego ya de que consiguen sus títulos. ¿Esto se da muy fácilmente o hay complicaciones al respecto? Bueno, en lo que se refiere al tema específico de prácticas pre-profesionales, nosotros logramos que se vayan involucrando en el desarrollo de estas prácticas en los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, sin embargo, hay que mencionar que ya en el sistema de empleabilidad sí se nos dificulta, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es formando profesionales, pero ya en el campo laboral no tenemos un porcentaje, digamos, que sea muy, para nuestro caso, que sea representativo en el cual nuestros estudiantes estén vinculados a los gobiernos autónomos descentralizados. Todavía yo considero que es mínimo el porcentaje de nuestros graduados que ya están trabajando en los gobiernos autónomos descentralizados, porque es muy diferente. El tema de prácticas profesionales, nosotros enviamos a los diferentes niveles de gobierno, nos aceptan, tenemos esa receptibilidad que está muy bien, pero sin embargo, sin embargo, yo lo que puedo manifestar es que cuando nosotros hacemos un análisis de tendencia de mercado, miramos estas dificultades, que nuestros graduados no tienen esa facilidad para poderse insertar en el ámbito laboral. Tienen la experticia, tienen los conocimientos, pero yo considero que desafortunadamente todavía no generamos procesos sólidos de reclutamiento y selección de personal cuando hablamos específicamente de la meritocracia. Entonces, esto nos también nos hace reflexionar sobre el tema de la gobernanza y de la gobernabilidad en los gobiernos autónomos descentralizados y pensar en que para que exista un desarrollo, pero que este desarrollo sea sustentable, sea sostenible, va de la mano de algo que es trascendente y es el tema capital humano de alta calidad. Mientras nosotros no tengamos un capital humano de alta calidad, estamos distantes en generar un desarrollo local efectivo, ¿no? Y hago referencia, por ejemplo, a lo que manifiesta Bocier en el tema del capital social y uno de los elementos fundamentales, es este tema de la formación y del capital humano de calidad. Y claro, bien tú lo dices, el momento que se puede triangular efectivamente la educación, la vinculación y la investigación, esto podría tener un impacto muy importante en territorio. Cuando alguno de estos se debilita, también pasa lo que tú mencionas, el capital humano quizás a lo mejor desaprovecha, mejor dicho, la institucionalidad desaprovecha ese capital humano que pudiera alimentar positivamente, ¿no es cierto?, profesionales que alimentarían las direcciones, las unidades administrativas, las unidades operativas, las, en todo caso, las, inclusive las administrativas y las generadoras de valor para justamente hacer un mejor, una mejor ejecución de esa política pública local. Ese es un reto quizás para las universidades, el tema de la empleabilidad, el tema de cómo trabajar en territorio, pero también quizás a lo mejor puede ser un tema muy importante para ir determinando también qué estructuras administrativas tendrán que ir fortaleciéndose en el futuro con respecto a las líneas de desarrollo hoy por hoy, que inclusive la coyuntura nos va dando una línea que no es necesariamente una competencia exclusiva de los gobiernos locales, por ejemplo, todo lo que se puede hacer alrededor de la seguridad, y si bien no es una competencia exclusiva de los gobiernos locales, sí lo es una función y atribución en los temas de prevención, así que realmente sí queda, como tú nos dices, unos grandes retos, grandes desafíos, y en esa medida también quisiera recogerlos, los principales, tú que has estado ya en vinculación, ¿cuáles podrían ser esos retos conjuntos, complementarios entre universidad y gobiernos locales para ir fortaleciendo, sí la academia, pero yo diría principalmente el desarrollo de un territorio? Sí, justamente es hacer este tema de un vínculo directo entre los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Pero no únicamente entre la academia y el sector público, sino también el sector privado, para que exista esta trilogía, identificar cuáles son las necesidades, como yo te manifestaba anteriormente, realizar estos análisis de tendencia de mercado laboral, para definir cuáles son los perfiles que se requieren en los gobiernos autónomos descentralizados, establecer canales sobre lo que es también el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Mirar también ese tema es algo fundamental, nosotros muchas veces dejamos de lado la parte ambiental y no solamente la parte ambiental, sino también la parte económica y social. Los retos son muy fuertes, al menos en este, en esta zona de frontera que nosotros estamos, el tema de migración, el tema de delincuencia, el tema de la fluctuación de la moneda, que en este caso también es otro problema económico y social que tenemos en nuestro territorio, y eso conlleva que las líneas de acción que plantea la academia se las reflexionen, ¿no? Pero nosotros como academia proponemos, pero también necesitamos una articulación directa de los niveles de gobierno, en donde los representantes, los líderes, las personas que están al frente de los gobiernos autónomos descentralizados, sean provinciales, cantonales y parroquiales, entiendan cuál es la problemática de su territorio, y le vean a la universidad como un aliado estratégico en el eje, en el sentido de que nosotros podemos aportar de una manera muy fuerte en el tema del desarrollo personal, del desarrollo profesional, y cambiar lo que hemos ya vivido, ¿no? Entonces, la academia está para eso, los retos son muy fuertes, pero eso es lo que nos gusta a nosotros, trabajar sobre esos retos, y nosotros hemos ya avanzado, yo diría que un porcentaje relativamente alto, en el sentido de que en varios territorios nosotros hemos hecho intervenciones, y tenemos resultados, sobre todo cuando hablamos de corredores turísticos, cuando te mencioné también este tema de los, de la actualización de los planes de desarrollo, los PDOT, porque hay que considerar que esto es parte de, está dentro de la normativa del COTAD, y los gobiernos parroquiales no cuentan con este tema, tanto presupuestario, como también humano, y nosotros brindamos esa posibilidad para poder contribuir con los, con los parroquiales fundamentalmente, porque como tú puede, sabes, cuando uno contrata una consultoría, estamos hablando de diez mil o doce mil dólares en promedio, de la, en la elaboración de estos PDOTs, y ahí es donde una de las articulaciones nuestras, directas, con las carreras que tenemos vinculadas a esto, y que podemos generar este tipo de, de vínculos, tripartitos, para que se pueda mejorar la calidad de vida de nuestros, de nuestros pobladores, no solo en el territorio, sino también a nivel nacional. Nosotros, me olvidaba manifestarte que también tenemos alianzas estratégicas con instituciones de educación superior de Colombia, por nuestra cercanía, y también hemos hecho proyectos en territorio colombiano, sobre todo en Nariño, en el departamento de Nariño. Esto nos conlleva a generar la internacionalización, que también nos piden dentro del sistema de educación superior. Y también vemos las necesidades en territorios, ¿no? Gracias, Diego, sí, y un poco has topado dos puntos importantes, ese, esa, esa, esa voluntad política institucional, de todas las instituciones, de las organizaciones comunitarias, pero también del sector privado, y otro tema que tú lo recogiste muy bien, yo creo que hay que destacarlo, es esa posibilidad realmente de, de ir cada vez generando información, construyendo esa data que permita tomar mejores decisiones. Tú hablabas de la empleabilidad, por ejemplo, como una de las datas, hablabas como los temas más importantes que necesita un territorio, y yo diría, ¿qué mecanismos crees que pueda, o que esté pensando la, 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 la universidad política institucional, el Carchi, o de pronto los que tú conozcas, ¿qué, qué mecanismos, qué herramientas se puede utilizar tanto para esa generación conjunta de la información? A veces nos encontramos con instituciones que manejan un dato, vamos a la otra institución, preguntamos por la misma información y nos dan otro dato. Eso es parte también del interés de la universidad, hay mecanismos, existen mecanismos que permitan de alguna manera generar ese valor adecuado al dato y tratar de tener eso como un registro, como una fuente oficial para el territorio, ¿tú crees que existen mecanismos posibles, que permitan esas condiciones? Pues, algo muy importante que acabas de manifestar, uno de los, uno de los mecanismos nacen a través de los proyectos de investigación, nosotros tenemos el observatorio de frontera, y en este ya estamos trabajando sobre el tema de la data, ¿no? En cuanto a empleabilidad, en cuanto al índice poblacional, no sólo lo que nos determina el INEC, sino saber cuántas personas están registradas, porque nuestra ciudad es comercial, pero resulta que vamos a la Cámara de Comercio y no tienen esos datos, como tú manifestabas, y varias instituciones tienen, difieren en el, en la publicación de estos datos. Sobre esa base, nosotros hemos generado este observatorio, lo estamos alimentando, estamos trabajando, y hemos vinculado ya no únicamente a nuestros estudiantes de tercer nivel, sino también a nuestros estudiantes de cuarto nivel para mejorar esa data, y tener acá lo que, lo que es un observatorio de frontera, en el cual nosotros vaya, tengamos datos reales, específicos, tenemos afortunadamente el personal humano, que en este caso son los estudiantes, para levantar una información real de los datos que se requieren, y que sea la universidad la fuente principal para poder establecer este tipo, este tipo de data, ¿no?, que nos ayuda a tomar, a tomar decisiones. Entonces, esos mecanismos va ubicando y va articulando, en este caso, la universidad. Qué importante, entonces, ver que el rol de la universidad, si bien está desde las aulas, desde los pupitres, también sobrepasa esos límites de la infraestructura académica, y llega al territorio con propuestas, con acciones, y por qué no también, con preguntas también, para hacerlas y poder descubrirlas conjuntamente con otros actores, invitando, como tú bien lo indicas, a los sectores que son, que deben ser protagonistas del desarrollo, y que en esa medida, la permisibilidad, la voluntad política, la solidaridad, sea el fin, el principio básico, digamos, que desde este fin, que es el desarrollo local. El tiempo en radio se nos acaba, pero no quisiera dejar pasar este momento, para que tú, desde la vinculación de la colectividad, desde la dirección de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, que tiene que ver con esta función sustantiva tan importante que hoy por hoy, inclusive, para nuestras entidades de rectoras del control de la educación superior, ya equivale un 33.33% de su calificación para todas las universidades, puedas también generar un mensaje a las universidades hermanas y con quienes tú te relacionas. ¿Cuál deberían ser, de pronto, esas metas más importantes que no deberían olvidarse en las universidades? Quizás es un poco ambicioso lo que digo, sin embargo, yo quisiera que desde la, más bien la experiencia, se pueda, en lo más pragmático posible, también darles ese mensaje a las universidades, y también por qué no, ponerle que ya que este espacio está dirigido para los gobiernos locales, esa invitación a los gobiernos autónomos centralizados, a los GATS, a que puedan ver en la universidad un aliado estratégico importante. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Yo creo que lo más importante es que las universidades comprendamos cuál es el rol de vinculación con la sociedad, y es justamente generar, buscar e implementar estrategias que fortalezcan, sobre todo, a los gobiernos autónomos descentralizados, que de esto estamos, de esto estamos hablando, en establecer estas alianzas estratégicas entre las universidades hermanas, tenemos una red de vinculación que es Rubik, entonces tenemos que ir fortaleciendo este tipo de acciones, y también vincularnos con instituciones de educación superior a nivel internacional. Esto también nos ha, bueno, nosotros como la condición geoestratégica nos ha contribuido, es una ventaja competitiva que nos potencia, pero yo pienso personalmente y dentro de la experiencia de vinculación, pues lo importante acá es realizar las alianzas estratégicas con los niveles de gobierno, independientemente de la tendencia política que estos tengan. Lo que hacemos como academia es establecer mecanismos para mejorar la calidad de vida de la población. Eso es lo que yo podría dar como mensaje a nuestras universidades fraternas, mi estimado Edis. Estimado Diego, espero que te hayas sentido bien en esta tertulia, nosotros nos vamos muy contentos con la información recogida, como te decíamos, este programa tiene una lógica de ser un repositorio radial para los gobiernos autónomos centralizados, hoy con la temática, la función sustantiva de vinculación de la colectividad, una aproximación hacia los gobiernos autónomos centralizados. sin más, queremos agradecerte el haber participado de esta experiencia y de mi parte, decirles a todos y todas con quienes siempre compartimos este martes de Forgada al Aire, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Edi Sumafla en tu programa Forgada al Aire.